Un partido muy competido, muy difícil de ganar. Habéis podido ver todos que en el primer tiempo han metido un porcentaje de triples impresionante y no es que defendiésemos muy mal, pero tampoco muy bien. Y un poco es paradójico que su máximo encestador, el Basse, Holston, pues haya metido dos puntos. Y eso se debe, entre otras cosas, a la buena defensa que hemos hecho sobre él, no solamente los que le defendían, es decir, Albert y Tomás, sino todo el equipo con buenas ayudas. Pero yo creo que la clave fundamental ha estado en que en el segundo periodo hemos hecho una defensa en la línea de tres puntos mucho más eficaz que en el primer tiempo. Y entonces ese porcentaje tan excepcional que tenía en el primer tiempo no lo han podido mantener en el segundo. Y uno de más, pues también ha habido un, digamos que un buen espíritu ante un partido difícil que había que levantar y no era nada fácil. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas noches. Felicidades con la victoria. Gracias. Edith Avares no participó en la segunda parte, ¿tiene algún problema? Sí. Aquí viene lo peor del partido, ¿no? Y es que tanto Duan Sammers como Edith Avares no han podido volver a jugar porque uno tiene un pinchazo en un muslo, este es Sammers, y Avares tiene un golpe en una mano que ya arrastraba mal, y la tenía pues muy, muy hinchada. Entonces, pues, ese es el punto negro del partido porque, lógicamente, pues, el poder contar con ello sería importante. Pero vamos a esperar que haya suerte y no sea mucho, ¿no? Hubo algunos momentos en el partido en el que se perdían muchos balones debajo del aro, eso era incómodo para el resultado que pudo haber perjudicado al Granca, incluso el equipo contrario, pues, parece que se alejaba del marcador, ¿no? Sí, yo creo que simplemente de echar una ojeada a la estadística ya te das cuenta de que nuestro peor aspecto ha sido los balones recuperados perdidos, que ahí tenemos una clara desventaja con ellos, mientras que en otros aspectos, pues, como fundamentalmente rebotes, pues, hemos sido muy superiores, ¿no? Y es verdad que ha habido algunos balones perdidos bastante tontos, pero, bueno, esto también, por una parte es un fallo nuestro y, por otra parte, pues, es un éxito de ellos, o sea, en el sentido de que no solamente es un equipo capaz de meter desde fuera, que meten todos, todos, casi desde el primero al último, sino que también, pues, sus posiciones defensivas no son fáciles de batir y a veces, pues, pierdes estos balones un poco por esa circunstancia, alguno casi sin ella, pero si analizas todos, pues, verás que ellos han tenido parte de culpa. Ahí estoy, la capacidad de reacción del equipo ha sido impresionante, también, en este encuentro. ¿Puedes que nos dé algún aliciente para, en ACB, hacer algo parecido como lo que estamos haciendo en la Eurocap? Sí, sí, yo creo que eso es lo que queremos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay circunstancias, ¿no? Pues, por ejemplo, hoy, cuando nos hemos puesto arriba, 63-60, pues, creo que era ese tanteo, pues, va un jugador de ellos que normalmente no tira triples, ni ha jugado hasta ahora, y mete un triple a tabla impresionante. Entonces, pues, si eso, en vez de pasar a 5 minutos del final, pues, pasa justo al final, pues, igual, también perdemos este partido. Y esto es, pues, son cosas que pueden pasar, como ha pasado en Andorra, que ellos estuvieron acertadísimos. Y, entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer es no pensar demasiado en que, si la ACB o si la Eurocap, porque las dos competiciones son difíciles, sino pensar en cada momento en dónde estás. Y ahora, donde estamos, es en un postpartido, pero a partir de mañana estamos en un prepartido con el caja laboral, que, como sabéis, pues, es de los equipos que un año más, pues, los que no le van bien, lo reemplazan. Y otro, y otro, y otro, y otro, y parece que, últimamente, los fichajes que han hecho, pues, les están resultando.